Caldas por la senda del conocimiento por Gonzalo Duque Escobar Manizales noviembre 24 de 2014 actualizado en 2022 Documentos del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Se ha conocido en el Consejo de Ciencia y Tecnología de Caldas Codecti Una fundamental propuesta de la Secretaría de Educación aún en curso Para ser financiada con el Fondo de Regalías Mediante la cual la administración de Julián Gutiérrez Botero Pretende implementar un programa de formación en ciencia y tecnología Consistente en calificar 500 de los 5.000 docentes del departamento Considerando no solo que el 3,4% de ellos tiene por grado Sino también la grave problemática relacionada con la brecha de productividad E ingresos entre la capital y los otros municipios de la geografía caldense Lo que en la ecoregión cafetera se expresa en unos ingresos cuatro veces menores En los medios rurales respecto a las capitales cafeteras Ver planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación Un nuevo modelo educativo y breviario caldense de asuntos del desarrollo regional Imagen de Francisco José de Caldas Utilizada en el papel dinero colombiano En la sustentación al referirse a la importancia de la formación docente En ciencia y tecnología A lo que sumaría la cultura, la innovación y la investigación El gobernador aludió a la imperiosa necesidad de transformar el currículo y la enseñanza Abriendo espacios a los procesos formativos para la creación, experimentación y argumentación Dado que en la escuela secundaria actualmente las prácticas se limitan a la transmisión de conocimientos Y discusión de un cuerpo semiótico de leyes y principios fundamentales Sin estimular el pensamiento crítico ni abordar el examen de las situaciones reales y sus determinantes Ocupándose de las problemáticas y potencialidades del contexto local y regional Ver ciencia, tecnología y realidad en el post de Caldas Cómo educar y para cuál sociedad Y ciencias naturales y CTS Imagen, bandera y escudo del departamento de Caldas, Colombia Para valorar el impacto basta decir que en 2010 el departamento sin manizales contaba con 111.000 alumnos matriculados 8% en preescolar, 53% en básica primaria y 39% en secundaria En las pruebas a ver 2009 en porcentaje Mientras la capital obtenía 56,5% en matemáticas y 53,5% en lenguaje El resto del departamento conseguía notas de 54,1% y 50,5% en su orden En cifras que, aunque muestran 5 puntos a favor de manizales Y ponen a Caldas un punto sobre el nivel nacional Por ser promedios ocultan la asimetría entre las instituciones educativas públicas y privadas Donde la diferencia alcanza 11 puntos a favor de la segunda A esto se suma el que nuestro modelo educativo Por estar centrado en matemáticas, ciencias y lenguaje Olvidando la cultura, las artes y la formación del cuerpo humano No desarrolla el talento humano Ver educación, una visión prospectiva Ciencia, tecnología y sociedad Y el territorio caldense, un constructo cultural Imagen logo del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Al respecto, para ver la relevancia de esta histórica propuesta Y en lo posible para buscar su fortalecimiento Llevándola a un plano de mayor nivel de desarrollo Veamos los referentes obligados en temas de educación Si queremos hacer de este programa de capacitación En una estrategia fundamental para el desarrollo de nuestras fuerzas productivas Primero, Colombia al filo de la oportunidad en 1994 Donde la propuesta señala que para alcanzar el cambio científico y tecnológico que requiere el país Se debería invertir en ciencia y tecnología El 2% del Producto Interno Bruto Durante una década para formar 36.000 investigadores En distintos niveles de educación Lo que incluye al menos 8.000 doctores En ciencias sociales y humanas Naturales y formales 10.000 profesionales con título de especialización o maestría Y 18.000 profesionales sin especialización Tecnólogos y técnicos dedicados a investigación y desarrollo Y también para consolidar los centros de investigación existentes Además de la creación de 1.600 nuevos grupos de investigación Y 60 nuevos institutos de excelencia Ver ciencia, tecnología y ruralidad en el post de Caldas La economía en la era del conocimiento Y rieles para el empleo cafetero Imagen las revoluciones industriales del vapor a la inteligencia artificial Se observa la mecanización, electricidad informática y digitalización Y segundo, Antioquia la más educada Programa que capitaliza Las experiencias de Medellín la más educada 2004-2007 Por su concepción integral con programas que involucran temas sustantivos Como la cualificación docente El respeto a la dignidad del magisterio Los pactos por la calidad La apuesta por la equidad Y la convivencia El voluntariado empresarial La certificación ISO 9000 El laboratorio D La calidad y la tecnología digital para los colegios Al respecto Debemos recordar que la brecha educativa entre ciudad y campo No solo pasa por la oferta Y contenido descontextualizado del plan de estudios Sino también por una profunda brecha de conectividad digital Ya que mientras la conectividad en las cabeceras alcanza al 50% En los medios rurales varía del 2 al 6% Ver opciones de caldas en medio ambiente, cultura y territorio Manizales, entrando a la era del conocimiento Y de la economía marrón a la naranja Y más en taxonomía de la ciencia Ciencias generales y aplicadas De lo anterior se colige que Dado el valor histórico de esta propuesta Y su carácter absolutamente prioritario Para que esta iniciativa trascienda Habrá que combinar capacidades humanas E instrumentos Buscando desarrollar masa crítica E integrar esfuerzos Entre Estado, sector privado Y academia Desarrollando una agenda Que aproveche las tecnologías De la información y la computación Que haga congruente La aplicación de los fondos De la estampilla universitaria Que soporte el proyecto De los distritos agroindustriales Reformulados en función De las comunidades y empresas De productores locales Reorientando la oferta académica Hacia la línea de investigación Y desarrollo contempladas En el plan departamental De ciencia y tecnología de Caldas Y todo con un objetivo preciso Como lo es Además de elevar el nivel de vida De los caldenses Cerrar la brecha de productividad Que concentra el PIB En la ciudad Y sumerge a la provincia En la pobreza Ver pobreza y ruralidad cafetera Rieles para el empleo cafetero Y Museo Interactivo Zamoga 2001-2015 Imagen necesidades básicas Insatisfechas en Caldas Segunda en 2012 Gracias Gonzalo Duque Escobar Profesor especial De la Universidad Nacional De Colombia Y miembro correspondiente De la Academia Caldense de Historia Yamanizales noviembre 24-2014 Actualizada en 2022 Portada Íconos del Museo Zamoga De la Universidad Nacional De Colombia Por la diseñadora visual Carolina Calderón Franco Contraportada a los mundos de Zamoga Para la ecoregión cafetera Imagen de la Universidad Nacional De Colombia Documento del Museo Interactivo Zamoga De la Universidad Nacional De Colombia Fuentes bibliográficas Una de dos Anfibios culturales Moral y productividad Aptitudes del Eje Cafetero Para el Desarrollo del Territorio Breviario Caldense Asuntos del Desarrollo Regional Caldas en la Bioregión Cafetera Carta Abierta De la Red de Vibridas Ambientales De Caldas 2022 Ciencia, Tecnología y Ruralidad En el Pot de Caldas Ciencia y Tecnología En la Cultura del Emprendimiento Ciencia y Tecnología Y Sociedad, Economía y Territorio De la Economía Marrón a la Naranja Desafíos del Desarrollo En la Sociedad del Conocimiento Educación Una Visión Prospectiva Educación para Todos El Imperativo de la Calidad Eje Cafetero Construcción Social Histórica del Territorio El Futuro de la Ciudad Francisco José de Caldas Y Julio Gravito Armero Girasoles Para la Ecorregión Cafetera Gobernanza Forestal Para la Ecorregión Andina Historia de los Prodados Urbanos Y Económicos Del Eje Cafetero Impacto de las TIC En la Educación, Retos y Perspectivas Joven y alumno Desafíos de la Enseñanza Media Ingeniería en Medio Ambiente Y Humanidades La Adaptación de la Ciudad al Tópico Andino La Economía en la Era del Conocimiento La Revolución Nanotecnológica Los Retos de la Educación Superior Entre la Formación Académica Y la Convivencia Solidaria Los 7 Saberes Necesarios Para la Educación del Futuro Fuentes Bibliográficas 2D2 Manizales, el futuro de la ciudad Manizales, entrando a la era del conocimiento Manizales, hitos en la construcción del territorio Manizales, un diálogo con su territorio Más espacio y oportunidades para el ciudadano Más visión y mejor educación para la competitividad Neira entre la ruralidad y la ciudad-región Nuestra zona franca como motor de desarrollo Opciones de caldas en medio ambiente, cultura y territorio Paisaje cultural cafetero Disrupciones y derechos bioculturales Planes departamentales de ciencia, tecnología e innovación Pobreza y ruralidad cafetera Por la educación y la cultura en el pacto de gobernanza Problemáticas, estrategias y opciones De la Universidad Nacional Sede Manizales para el PLEI 2034 Red de Vedurías Ambientales de Caldas Carta abierta 2022 Samoga en el territorio de la ecoregión cafetera Samoga, lugar de asombro Sustentabilidad y de crecimiento económico Temas de caldas Territorio de centralización y autonomía regional Umbra, la ecoregión cafetera en los mundos de Samoga Un modelo educativo anacrónico y aburrido Un polígono industrial para Manizales Un nuevo modelo educativo Una mirada al contexto regional Una visión prospectiva de la educación Finalmente, enlaces de la Universidad Nacional de Colombia Vemos acá un cúmulo de documentos Ordenados alfabéticamente Mayor información entrando por Google Para buscar producción académica De Gonzalo Duque Escobar Gracias 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 Gracias